Embarca cuando estés listo Que guapo Que guapo, tío Joder, te tengo que decir Estás muy bien hecho, ¿eh? De acuerdo, let's go Que guapo, tío Vamos a matar, vaya Una conexión neural Muy buen juego, tío Y no me extrañan nada Que estiran un modo Battle Royale Para que no murieras, ¿eh? Protegir al piloto Ah, ya estoy aquí LoL LoL, que guapo, tío La arma montada en el hombro Se fija en varios blancos enemigos Cuanto más tiempo mantengas el botón En más blancos se fijará Uy, qué guapo Mira LoL Vaya chetada, ¿no? Conexión neural completada Reestablecidos Control de arma primaria Ah, sí Tiene que recargarla Vale, vale Debebirla ¿Qué pasado, tío? Esto es un titán Pero esto es un titán De verdad Madre mía Así que estás todo solo Ah, ya puedo moverme Habrá que pelear Para salvarse Ah, ya puedo Joder, si puedo hacer Muita cosa ¿Estás seguro? Genial Solo hay que matar Ahí está, está la V Genial Solo hay que matar Unos cuantos malos Tener una actitud positiva Solo puede mejorar las cosas Toma cohete pa' ti No está mal, piloto No está mal Ven aquí, ven aquí No que veis nada, ¿no? No Mira, mira cómo es Bultre, ven aquí, ven aquí Qué guapo, tío Bien, piloto Nuestra puntuación De eficacia de combate Ha aumentado Qué guapo, tío Piloto Detecto más equipos De desguace de IMC En camino Si queremos sobrevivir Tenemos que continuar Con nuestra misión Y reunirnos Con el mayor Anderson Hasta entonces Estamos todos solos Marcando el hard Tenemos que ser rápidos Vale, vete Perfecto, compañero Marcando el hard ¿Dónde es? Por allí En camino Qué guapo, tío Dios Y sí, vale Para la gente que no lo sepa De aquí Luego sacaron Apex ¿Vale? Ese batallero Por eso todo está parecido Mecánicas sonidas Hacen iguales Coño Lo sacaron de aquí, ¿vale? De hecho es la misma Marca por el sicilio La misma empresa La que creó uno y otro ¿Esto qué es? Ah, escape, venga Apacio, vale Sangre y oscido Seguirá buscando Nuestra única oportunidad De sobrevivir Es reunirnos Con el mayor Anderson A 60 kilómetros De nuestra posición actual Tendremos que improvisar Y adaptarnos Para sobrevivir Qué guapo, tío Son aliados, sí Bueno, lo que veo El Clase Vanguard Es muy tocho, ¿no? Dios Qué guapo, tío Lol Qué guapo, tío ¿Cómo te esquivo, tú? Ahí, pero serre, serre ¿Qué pasa, tío? Vienes de aquí, putos Mira esos Madre, me han encontrado Mucha, ¿ve? Están buscando mi disparen, tío Me interesa mucho Hacer esto En vez de así ¡Bum! Guapo, tío O sea, no le pillo El tronquillo Al de pillar los cohetes, tío A ver, ¿ese? Este sí Ahí va Si hubiera cogido eso Tiene que jugar No hubiera sido Tengo que pillar la falda ¿Cómo vamos? Vamos perfecto, ¿verdad? Uy, un toquecito Qué guapo, tío Ah, galle ¿Y otro? Espérate tú Que este se lo vas a aplicar tú Tira, tira, tira Te disparo Ah, ¿puedo apuntar y todo? Ah, sí Puedes apuntar Qué bueno Vale, ese es el humito Que puedo tirar Qué guapo, tío Tengo que decir que mola mucho, tío Mola mucho No se siente para nada pesado No sé Es muy ágil, tío Para ser un puto titán Y lo grande que somos y tal Es muy, muy ágil Uf Lo siento, pero aquí se termina todo A ver, a ver, a ver Cómo ya Bueno, pues sobre todo Este es el que me gusta, tío Mi bra No me lo hagamos aquí, va, tú Vale, esto es simplemente Lo que haces atraer Perfecto Ahora sí es bastante bueno Bye Qué guapo, tío Estoy flipando, eh En serio Me cae, coña ¿Hombre? Mira qué chiquini no son, tío Ah, se puede pegar Hostia Se puede pegar cuerpo a cuerpo Qué bueno, tío No arsenal de titán Piloto Esta arma de titán Es un diseño avanzado Que puede darnos Ventaja táctica Alguien se ha enamorado A ver Creo que alguien se ha enamorado El concepto humano del amor Requiere admiración Atracción Devoción Y respeto Conclusión Estoy enamorado Un 50% Je Piloto Con el arsenal del Tone Podemos dejar Unicos y disparar Misiles rastreadores Lo que resulta útil En el combate directo Ah, no puedo cogerlo Ah, bueno, es para Para tal ¿A cuál es? A la V A ver F1 Hostia El F1 Bastante extraño Vale Hostia Cuántas armas hay Tone Cañón marcado De 40mm Semiautomático Munición explosiva Fija Vale, pues A tope Ah, no he fijado Acá no nos cambiamos Ok, sí Me están pegando un poco Por todos lados Te metigo Si están fijados A la V A ver Ah, que persiguen Este poquita Bastante bala O sea, quita Bastante mierda A la Q no me deja No, no me deja tirar A la Q Están fijados A ver Qué guapo, tío Dale Qué guapo, tío Madre mía Por ellos Vale, no No me quitan apenas vidas Te metigo El camino por este complejo Está bloqueado Por una compuerta De regulación Tiene que haber Una interfaz De control cerca Ah, por culo Joder, me está encantando Tío Tanto a nivel de titán Como a nivel de Tanto a nivel de De humano Vaya Ay, mira Y se van a atacar solo Pero es que titán Es una maravilla Es que encima Hasta con la pistola Es bastante fácil Le quedamos La arma principal Por si acaso Sí, totalmente Jugar estos Como jugar apes Vaya O sea, a nivel de 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 jugabilidad Vaya Qué guapo Uff Qué guapo A mí la verdad Es que el lápiz Me encantaba Te digo la verdad Me parecía Muy divertido ¿Piloto? El camino por este complejo Está bloqueado Por una compuerta De regulación Tiene que haber Una interfaz De control cerca Hello Controlando mantenimiento Abriendo compuerta De regulación De caudal Atención Humo tóxico Emanando en cámara principal Activando Esclusa de seguridad De sala de control Ok 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 Venga Así De acuerdo Buscaré una salida Una salida cercana Probablemente Nos permita avanzar Más por la depuradora Piloto Estoy rastreando Tu posición Recomiendo Buscar una salida Venga sin balas En la principal Tío He ido a disparar Y me ha cambiado de arma Vale Ya tenemos munición Vamos a recargar No No vamos a recargar Llega No Llega Tío Tres balas Me matan Soy normal Tío Me mata Joder macho Sé que no tenía balas De nada La madre que me parió Sí Tenía que ver Que ha recogido la arma De hecho me ha recogido la arma Ah Escopeta Nada Esto que es Me gusta No Esta es una puta mierda Esto que mierda es tío Paso Paso Tres ninjas No lo prefieres Una escopeta Venga va La R Me gusta Vale Pues Para adelante Me gusta Su fusil Ah coño Por la puta Parece que soy imbece Tío Se me olvidaba Lo que pasa aquí Amigos de IE Me diréis La milicia Es que Graber Hostia El fusil O sea El rifle Es tocho No pasa nada Todo está bien Por Cua ¿Quién era? Vamos a ver quién era Accediendo a archivos Cain Mercenario Comúnmente asociado A los Declado Supremos Conocido Traficante Y consumidor De narcóticos Que raro El disparo Este Esta tiene Un disparo Bastante Más extraño Lo que queráis Hasta que os matemos Que por cierto Será Fuertamente pronto Recreamos A tope La mala que gasta esto Es canelita Vamos Dale Venga Fuerzas milicianas ¿Esto qué es? Piro estrella Esto que me da ¿Eh? ¿Tío? Vale Por Wakanda Digo Por No sé qué Hostia Agobiado ¿Eh? Tanto giro Vale ¿Qué pasa chavales? ¿Se ha molado la entrada o qué? De equipado R27 Mira que trocíbo Claro que si Novato Hostia Pobrecitos Tío Madre mía tú No preocuparse chavales Y esa mierda Qué coñera tío ¿Dónde ha ido? Ah What the fuck Escucha Ha costado Ha costado que morir ¿Eh? No me tengo un foto a eso Hola 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 No necesito Tranquilo amigo Vale Vamos a rushear Izquierda creo Vamos a rushear nosotros ¿Vale? No, no No vamos a rushear Tontería Coño Liado Vale Igual no hubiera sido No es buena idea Esto de coger la copeta Pero bueno A ver si sobreviven Tú los putos cibores Hostia Es que con la pistola Esto digo No es muy mierda Vamos a rushear Hostia Cuidado amigo Vale Tenemos que Repeler esta pequeña Emboscada Ataque Como queréis llamarlo Vamos a tope ¿No? Vamos a tope Vale Aquí hay uno más Lo he escuchado antes Vale Pues tenemos que Despejar todo esto Ah son ¿Es el anillo o qué? En el que pegamos Que eso está Explotando Vale Otra forma De reencontrarte Con BT Perfecto ¿A dónde voy BT? Tenemos que avanzar Por este complejo Y dirigirnos Al punto de encuentro Con el mayor Anderson Es nuestra única Oportunidad De sobrevivir ¿Cuántas munición Tiene esto? 10 por cargador Vale 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 Eh Tienes que Soy un puto Didán tu Ven aquí amigo ¿Me doy? Pues espérate Que te enchufo Espérate amigo Dios Me mola mucho Lo que decía Además la historia Es bastante entretenida Estamos aquí en este caso Salvar a nuestro titán Bueno Ayudar a nuestro titán Luego a nuestro pelotón Un pelotón Tatatat Al parecer Al parecer hay un titán Clase Y un piloto enemigo Liquidando mis ropas De apoyo De IMC Me cargó demasiado Tío Hostias Puta termita ¿Vale? Vale 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 Joder Madre mía Que intenso Va que te parió Dios mío Que intensidad Joder Vale Más almitas ¿No? El craver es un pedazo de rifle Que te cagas Esta me volaría Pero Venga más que me da armas De hecho más hay que con otro rifle Vamos a probar todas las armas de Hugo Una castaña Pero bueno ¿Ves? Es que esto Para francotirador Así de lejos Vale Pero contra enemigos Así más cercanos Rusar y tal Una paz de castaña Que te cagas Es este Vamos a ver Este A tope Claro que sí Esto para aquí Vale Tenemos que ir avanzando Busca la forma De encontrarte con Vicky Que guapo Vale Que guapo tío Y además es muy Muy ágil Te da completa libertad De movimiento Vale Uh que mato Me gusta Vale BT Me echabas de menos Ese Me echabas de menos No puedo echar O expulsar A un piloto Violaría el protocolo 3 Ay cara amigo Es que bueno En fin Estás aquí Estás aquí Grande BT Que chalao eh Ah Son aliados Ah yo matándolos A los pobres tíos Para detener el flujo De lodo Están en la siguiente Cámara Marcando HAT Vale Hay fallado dos balas Me cago a la madre Que me parió Por eso me vas así Vale Me encanta Me encanta Dos de un tiro Dos de un tiro Perfecto No voy a Sobrevivir hasta que se Haya desactivado La bomba de lodo Que escopeta He estado esto Hostia Hola amigo Joder macho Ah la EVA Ah claro La automática Sema automática Vale pues Sobrevivir Perfecto Las putas garrapatas Son coñazo eh Porque explota Que te cagas tú Están allí Mira Mira Que guapo tío Como mola eh Ah este me ha caído Con rifle A ver Tengo una mierda tío Me mato Y me he matado Solo Si es que soy imbécil Tío Me he matado Solo tío Que pasó tío Me he matado Me he matado Me he matado Solo Entra por aquí ¿No? Bueno claro Pueden ir por todos lados ¿No? Porque Vamos a tirar Las putas garrapatas Ah no tengo balas Claro Por eso no me deja Cambiar la pistola Hostia Madre mía Pero como explota eso tanto Pero esto que es lo que es Crack Madre mía Pues si que explota tú Es que No tengo balas ninguna tío De esto Ah vale Si de lejos también explota No llega tanto Obvio una escopeta No se que espero Ah puedo apuntar y todo Pero es una cazaña Vale Vamos a esperar que se acerque Un pelín más Ahí está Vale Con que les pegue una vez Ya activan su modo Explosión Perfecto Igual Yo creo que iba a ir Para ellos Pero no Eh Hola Como matas Con todos de aquí No te voy a conmigo Gracias Voy a ir para ellos ¿Eh? Han muerto ya Todas las garrapatas Esas que no son Si Vale Pues ¡GONSOY! Voy a ir por aquí Nada más Eh ¿Has visto algo? Sí Vale Siendo gente arriba Vamos a limpiar plenos de abajo Oh La madre que me parió ¡No! ¡Joste! Me cago la Madre que me parió Tío Pensaba que no venían más garrapatas Tío Pues nada Me quedo aquí de arriba Ah mira Desde aquí ¡Toma! ¿Eso qué es? Ah una mina ¡Ah no! Que son las garrapatas Joder macho Claro Así Claro Me van a pecer en la cara Claro Esas son las mierdas De las Son las garrapatas Tío Que vienen así Vámonos 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 Hostia Está ahí otra vez La puta garrapata Tío Fucking garrapata Bro Que era así Es que digo Hostia ¿Cómo coño Me ha aparecido La garrapata esa En la cara? Claro Es que son Se lanzan como disquillos Tío Madre mía Que se que potas Ay Ay Perfecto Vale 80% Venga Aguantamos Estamos consiguiéndolo Joder Aquí me está complicando Pero nada Por hacer un poco de espectáculo La verdad Madre mía Tú Vas de pistola Nada Es que mire Como va a dar esto Pero de lejos Claro Estamos en el modo Campaña Y en el modo normal Que esto Joder Yuhuuu Secuencia de apagado Completada Reestablecido contacto visual Disparando fuego de apoyo Ahí, ahí Fuego de apoyo Fuego de apoyo Grande Vete Grande Activando pulso de zona Venga amigo Piloto Ha sido una batalla difícil Lo hiciste bien He registrado tus resultados ¿Te ha gustado o qué? He identificado una salida Al otro lado Por aquí Perfecto Voy para allá amigo Podría embarcar De hecho me lo exige ¿Verdad? Sí Qué guapo tío Cómo lo hace Cómo mola Protocolo 2 Continuar la misión Tengo órdenes De reanudar La operación especial 217 Encuentro con el mayor Anderson De EER Qué guapo tío Esto se supone que es lodo Pero Tiene que ser un lodo Tóxico Porque antes me ha pegado Ahí va, lo siento O sea, antes me ha hecho Bastante daño tío Ah mira, puedo correr Cierto No me acuerdo Vale Contra corriente Hostias Kane Buja El F3 F1 Este No me gusta nada Prefiero este De expedición Aparece este Toma Cohete Ah, no le he dado Fuck Me gusta Prefiero este La verdad Toma 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 Solo hay uno Vale Hostia, cae más La madre que parió La cargamos No sé que la tengo Humo eléctrico La boca, eh Los paro Para ti Me está pegando bien Me está pegando bien También te digo Cuevo por el humo Tírame, tírame Joder Ah mira Vale, vale Puedo conseguir energía Obvida Vale Tenemos la cuca Bastante tochilla Ahí está La V ¿Qué es? Como mola Sí que mola, eh Vale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Me lo esquivo Ahí va La paga de la puta Pared, tío Vale La V es una mega Un mega Yo qué sé Mega disparo A ver si es lo Tírame, tírame No me tiran nada No, no me tiran nada No me tiran justo ahora, cabrón Muere, cabrón Muere Toma Matamos Colpo a colpo ¿Qué? ¿Qué está? Aquí Bye Eh, me mata, cabrón Pues menos más Me mataba Mira la vida que tenía, tú Quedó un toque Pensaba que estaba a tope, tío Dame que me parió Madre mía, tú Desembarque, recoge Voy para allá, amigo Prometo Mirar la vida y he dicho Va, está muerto, tío Bueno, estaba Joder En teniendo la vida Hostia Hostia, Key Al puto suelo, crack Qué pasada de casco, ¿eh? Claro, nos hemos infiltrado ahora en su base Vale Vale, está sincronizando por lo que se ve Interceptando señales Vaya por Dios Pues sí, amigo Al sobrevivir Hay que seguir avanzando Exacto Joder Madre mía Qué pedazo de capitulazo, tú Dios Pues sí Tiene que verle pegar cuerpo a cuerpo, tío Al final Pues me ha destrozado entero Fíjate la vida que me ha quitado, tío ¿Qué pedazo de capitulazo, tío? ¿Qué pedazo de capitulazo, tío? Vista Lo que me ha dóna